Hola, bienvenidos a mi canal una vez más. En esta ocasión traemos nuestra colaboración mensual con el grupo de Nail Latinoamericanas. Estas son las propuestas de las chicas. Para que pasen a mirar sus videos, les dejaré los links en la cajita de información. Como ven, en el tema lo ha escogido Mónica del canal Money Money Nail Coquetas. Y el tema son las mandalas. Por lo cual, cada una vamos a realizar una manicura utilizando las mandalas. Y como siempre, les recuerdo, no olviden pasar a mirar sus canales y dejar, por supuesto, sus likes y suscribirse. Aquí voy a comenzar con este color de Nubar. Es un color vino. Ese es el código. Y este rosadito que no tiene código, pero está muy bonito. Y voy a utilizar esta plaquita, la BPL-L052. BPL-L052. Ya, ahora sí, lo dije bien. Voy a comenzar a estampar con esta imagen. Con el color negro. Estoy utilizando el color negro de la marca Essica. Que es muy pigmentado y funciona perfectamente para la estampación, por si alguna le interesa saber. Y bueno, aquí vamos a aplicar la imagen de la mandala sobre la uña que tengo en color rosadita. Y voy a repetir lo mismo en mi dedo pulgar. Y como ven, es una manicura bastante sencillita. Pero este tema de las mandalas está muy lindo porque son muy hermosas. A mí me encantan las mandalas, los atrapasueños, todo ese tipo de imágenes son muy lindos. Entonces, así nomás ya quedan hermosas. Voy a aplicar lo que sería ya nuestro brillo final. Vamos a aplicarlo con una gotita muy generosa. Y de una forma muy suave para no llevarnos lo que es la estampación. Porque ya saben que a veces tiende a correrse. Espero que les haya gustado mucho este diseñito. Y no olviden pasar a mirar las propuestas de las chicas. Un besote. Chao.